A lo largo de la historia, las cavernas, con sus misteriosas profundidades y sus oscuros recovecos, han sido lugar de fascinación y asombro durante siglos. Los exploradores han descubierto una serie de hallazgos inquietantes en estas formaciones subterráneas que han desafiado la comprensión humana y han dejado perplejos a científicos y aventureros por igual. Estos secretos han fascinado e inquietado a la humanidad durante siglos. En este video te mostraré los 7 descubrimientos más inquietantes descubiertos en cavernas. Los científicos han logrado abrir una caverna que permaneció sellada durante millones de años y su ingreso a este sitio reveló un descubrimiento asombroso. Inmediatamente llamaron la atención los grabados en las paredes que marcaban un momento sumamente significativo, el entierro de la primera especie humana conocida por enterrar a sus miembros fallecidos. Los símbolos cuidadosamente tallados en las tumbas proporcionaron una visión excepcional de la vida del Omonaledi, cuyo tamaño cerebral era aproximadamente un tercio del de los humanos, aunque un poco mayor que el de los chimpancés. En 2013 se descubrieron numerosos individuos de esta especie, aunque solo se encontraron restos físicos debido a su hábitat remoto. En tan solo 72 horas, el conocimiento sobre esta misteriosa especie pasó de ser prácticamente nulo a comprender toda su cultura. Se descubrió que utilizaban el fuego y se encontraron símbolos intrincados en cámaras adyacentes, que contenían restos de animales utilizados en ceremonias o como alimento. Esto llevó a los científicos de ser meros estudiosos de anatomía, a convertirse en antropólogos culturales, revisando sus hipótesis iniciales sobre las prácticas funerarias. En el corazón de la cueva Mamot, un ancestral secreto aguarda oculto bajo la superficie de la tierra, sumergiéndonos en los misterios de la prehistoria a medida que exploramos este inmenso laberinto subterráneo. Este extenso sistema de cuevas alberga una rara revelación, una cabeza de tiburón fosilizada. Esta criatura deambuló por los mares hace más de 330 millones de años, mucho antes de que los humanos. Los tiburones, debido a sus cuerpos compuestos principalmente de cartílago, rara vez dejan fósiles, ya que generalmente se disuelven en el transcurso del tiempo. Sin embargo, en lo más profundo de los intrincados pasajes de la cueva Mamot, los científicos desenterraron un tesoro oculto de este antiguo depredador. Sorprendentemente, varias partes de su cuerpo habían permanecido notablemente intactas, un testimonio de la preservación única de la cueva. La pieza central fue la mandíbula inferior del tiburón, que se extendía impresionantes 2.5 pies en esta lejana era prehistórica. Este espécimen congelado en el tiempo proporciona una ventana invaluable hacia un pasado distante, ofreciéndonos una visión de una era en la que los depredadores gigantes dominaban los mares antiguos. Este descubrimiento conmocionó los fundamentos de la paleontología. En el año 1933, en las cuevas del sur de Italia, un grupo de exploradores se encontró con un hallazgo que sacudiría a la comunidad científica. Lo que descubrieron fue verdaderamente extraordinario, un cráneo humano oculto bajo una densa capa de depósitos de calcita. Este cráneo no era un hallazgo ordinario, se encontraba atrapado en lo que los científicos han denominado crípticamente un pozo ciego o un sumidero. En el corazón de este lugar, se hacía el misterioso hombre de Altamura. Casi tres décadas después de su descubrimiento, no se atreven a excavar a este antiguo lugar por temor a causar daños irreparables. Por lo tanto, solo pueden tejer teorías sobre el destino de este individuo, cuya cabeza y una parte de un hombro son todo lo que se encuentra a la vista. Una teoría convincente sugiere que hace siglos cayó en este pozo sin posibilidad de rescate. Sin embargo, gracias a las innovadoras técnicas genéticas y de datación, se reveló la sorprendente verdad. El hombre de Altamura era en realidad un neandertal que caminó sobre la tierra hace asombrosos 190.000 años. Era un joven adulto y la falta de dos dientes sugería problemas dentales. En el corazón de Bélice se encuentra una enigmática maravilla arqueológica conocida como Actun Tunichil Mugnal. Pero esta no es una cueva común y corriente. Una vez que te aventuras en sus profundidades, te encuentras con una impactante colección de esqueletos humanos dispersos entre ornamentadas reliquias ceremoniales y antiguos adornos. Algunos de estos desafortunados individuos descansan sobre altares y sus huesos abarcan desde pequeños niños hasta adultos experimentados. Sin embargo, en medio de este pasaje macabro se destaca una figura, la doncella de cristal. Sus restos esqueléticos se han transformado en una grotesca escultura adornada con brillantes cristales de calcio. Esta cueva es un lugar que persigue tus pensamientos incluso después de abandonar sus profundidades subterráneas. Actun Tunichil Mugnal tiene sus raíces en una era pasada, según la antigua creencia maya. Era un conducto sagrado utilizado para comunicarse con los dioses que gobernaban sobre la agricultura y las precipitaciones. Para aplacar a estas deidades, los humanos eran sacrificados dentro de esta aterradora caverna. Bajo las calles de París se oculta un escalofriante inframundo que desafía la romántica fachada de la ciudad. Unas catacumbas son las más extensas de su tipo en el mundo, formando un laberinto subterráneo y alberga los restos de innumerables almas. Aunque quizás no sean las más antiguas del mundo, sin duda son de las más siniestras, ya que surgieron en el aterrador siglo XVIII, cuando París se enfrentaba a una implacable oleada de muertes y se había convertido en caldo de cultivo para enfermedades por la sobrepoblación de los cementerios. Entonces la ciudad se vio obligada a idear una solución a esta pesadilla. Es aquí, bajo las buchiciosas calles, donde descansan en misterio unos 6 millones de esqueletos. Sin embargo, lo que resulta aún más escalofriante es que la mayoría de las catacumbas permanecen inexploradas, siendo un enigmático abismo donde la oscuridad oculta secretos incontables. Estas cámaras intactas atraen a los audaces y a los curiosos, pero aventurarse solo en ellas es un peligroso desafío urbano. En las alturas del histórico Edimburgo, el casco antiguo resalta un lugar distintivo y encantador, el Asiento de Arthur, una pintoresca colina volcánica. Este lugar transciende la mera geología, ya que está envuelta en un aura de historia y misterio que ha desconcertado a generaciones. Sin embargo, la historia más extraña se remonta a junio de 1836, cuando una expedición se topó con un descubrimiento que todavía desconcierta al mundo. 17 pequeños ataúdes, cuidadosamente tallados en madera, que contenían diminutas figuras, adornadas con ropas finamente confeccionadas que se asemejaban a muñecas en miniatura. Estos peculiares ataúdes, cada uno de solo 95 milímetros de largo, se hacían sobre delgadas losas de pizarra en los asientos de Arthur. El origen y el propósito quedaron envueltos en la incertidumbre, un enigma que desafía la explicación. Hoy, estos 17 misteriosos ataúdes se exhiben en el Museo Nacional de Escocia, donde las especulaciones sobre su significado han sido desenfrenadas. Algunos creían que podrían simbolizar una forma de entierro honorífico. Mientras exploraban los senderos de las montañas Catskill en Nueva York, excursionistas se toparon con la entrada de una misteriosa cueva. Lo que descubrieron en su interior los tomó por sorpresa. No era una estatua común, era una esfinge de madera, con seis clavos oxidados atravesando sus cuencas oculares. Una soga rodeaba su cuello, insinuando un pasado siniestro. A pesar del temor, no pudieron resistir el encanto del muñeco vudú y decidieron llevarlo a casa. En cuanto la figura entró en su hogar, comenzó a mostrar una perturbadora vida propia. Huellas aparecían misteriosamente en sus pisos y un hedor putrefacto impregnaba el aire. La situación se intensificó cuando fuertes golpes inexplicables los despertaron en plena noche y manos fantasmales se vieron en la ventana de su casa, sin encontrar a nadie al abrir. El excursionista se dio cuenta de que tenía entre manos un artefacto que albergaba fuerzas malévolas más allá de la comprensión humana. Desesperado por deshacerse de este objeto maldito, lo confió a un museo local, con la esperanza de romper la siniestra conexión que se había forjado. Después de haber conocido estos descubrimientos, dime, ¿cuál te asombró más? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.